Estamos de regreso aquí en Como Cada Mañana y bueno, yo estoy muy contento de presentar al siguiente talento que nos acompaña en el estudio el día de hoy, el originario de Torreón, Coahuila, perdón, hablo de Emiliano García que está con nosotros en el estudio acompañado de Emiliano García. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. Soy Ramiro y Emiliano. Ramiro, José Ramiro y Emiliano. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Contentos de tenerlos nosotros por este lado. Platíquenme, ¿a qué se dedican? ¿Qué hacen? Bueno, nosotros, yo tengo actividades particulares, pero siempre me ha gustado la música, siempre, nunca la he podido dejar y pues me dedico en mis tiempos libres a ella. Emiliano es mi hijo, está estudiando él. ¿Y estudiaron, tiene una preparación en música o por ejemplo sabía que tú, Ramiro, tienes una especialidad en veterinaria, ¿no? Sí, estudié medicina veterinaria, así es. ¿Y de repente te llamó más la atención la música o...? No, desde muy chico, desde los 12, 13 años siempre anduve con lo en la música, pero ya sabes que hay ciertos como complejos en que tienes que... Bueno, está bien, ¿no? Estudiar un... Prepararte a estudiar una carrera y todo eso, pero la música siempre te jala, ¿no? Claro, no es como esa pasión que te lleva. Oye, pues nos da gusto tenerte aquí en el estudio y que nos presentes, que nos platiques un poquito sobre tu trayectoria, ¿no? Tus influencias musicales y qué te dedicas actualmente a la música. Bueno, pues, mis influencias musicales fueron a partir de escuchar música en casa de Facundo Cabral, de Alberto Cortés, de Joaquín Sabina. Después vino la música country, empecé a escuchar artistas como George Stray, Garb Brooks y me llamó mucho la atención y empecé a hacer canciones en base a una fusión, canciones que tuvieran un mensaje con música country. Entonces, ¿se podría decir que tu género es más o menos en un estilo country o...? Sí, en un estilo country fusionado ahí con... Como si fuera como una trova cubana. Es una fusión medio extraña. Ok, qué interesante. ¿En inglés o en español? En español, sí. Ok, súper interesante. ¿Y tú has estado entonces preparándote en este sentido musical también? Sí, pues, me estoy metiendo en una escuela de música y ya tomé la audición y me aceptaron. Oh, súper bien. ¿Cantas, instrumentos? Pues, toco... Pues, para esa escuela voy a tocar la batería, pero toco la guitarra y no canto tan bien. Claro, sí doy el tempo. Sí, también, ¿no? Sí. Oye, siguiendo los pasos de tu papá. Me encanta. Bueno, tenemos entendido que vienes de Torreón, Coahuila. ¿Llegas a Tijuana o estás aquí de paso? Tengo... No, tengo 26, 27 años aquí en Tijuana. Ok, ya, ya. Tijuanaense. Sí, ya soy de aquí, ya. Sí, pues, venimos buscando oportunidades y Tijuana nos recibió con los brazos abiertos y, este, aquí cumplió muchos sueños y uno de ellos es lo de la música. Sí, tengo entendido también que ya has estado en proyectos musicales anteriores. Sí, he hecho de forma particular dos proyectos. Ahorita estoy trabajando sobre un tercero donde va a estar muy suave porque cuento con la participación de artistas locales, entre ellos Luna Mondragón, que ha estado aquí, Samantha Ray. Súper. Viri Di Mayuga y artistas a los que yo veía en discos de música country. Yo siempre veía quién tocaba el violín, quién tocaba la guitarra. Entonces, ahora con las redes sociales, este, empecé a mandarles mensajes. Les dije, ¿sabes qué? Tengo este proyecto. ¿Puedes grabar para artistas, este, particulares o artistas independientes? Y dijeron, sí. Entonces, tengo a, bueno, está Brent Manson, que toca la guitarra. Es un guitarrista reconocido a nivel internacional. Robert Jacobs, que es un violinista de Nashville. Está Johnny Buden, que es, este, inglés, que toca el banjo y toca el violín. Y artistas muy accesibles, ¿no? O sea, muy sencillos. Oye, qué padre que se te dio la oportunidad de, como tú dices, ¿no? Ver a esas personas que de cierta manera admirabas, ¿no? Y ahora trabajar con ellos. Sí, es increíble. La verdad, es un, es una sensación que todavía no, no. No la procesas. No la proceso. El, el, el proyecto está todavía en, en proceso porque, pues, es, es lento, ¿no? Y, y, este, hay que adaptarse también al tiempo de todas las personas que, que me hicieron el favor de, de apoyarme. Pero está ya próximamente para salir. Pues, bueno, es el tercer proyecto que nos vas a presentar, aún sin nombre, ¿no? ¿Ya tienes algún nombre? Tengo un nombre de tentativo que se llama Vive la Luz. Ok, ¿no? Pues está súper interesante y de verdad estoy seguro que te va a ir súper bien. Bien, yo no sé ustedes ahí en Casita, pero yo quiero que nos den una probadita más o menos. Ok, claro que sí. De lo que están haciendo, por favor. Sí, claro que sí. Esta canción se llama Lo que soy, habla sobre, pues, hay que ser transparentes en la vida, ¿no? Y hay que ver las cosas positivas. Totalmente. Adelante. Comprensivo, responsable y educador, con valores familiares que convergen a lo que la sociedad ha estipulado. Y hay que ver las cosas positivas. Y hay que ver las cosas positivas que nos van a hacer. Y hay que ver las cosas positivas que nos van a hacer, no se van a hacer, no se van a hacer, no se van a hacer. O más bien, porque tus ojos quieren ver lo que observas, si es lo que sea fuera. Y hay que ver las cosas positivas que nos van a hacer, no se van a hacer, no se van a hacer. Y tú desee el aroma que perfuma lo que soy. Yo no sé si mañana estaré aquí. Mi boleto de regreso está pagado, más la fecha y la hora no precisan, y eso no me corresponde averiguarlo. Aprendí que si me gusta es suficiente, que el lugar en que me encuentro es el mejor. Ser mendigo de la calle, poderoso e influyente, el estuche es lo de menos, lo que vale es el amor. El estuche es lo que sobra, la actitud es el aroma, que perfuma lo que soy. Que perfuma lo que soy. Que perfuma lo que soy. ¡Bravo! ¡Qué buen invito! ¡Qué buen invito! ¡Subirme a la yegua y darme una vuelta! Me encantó, me encantó, de verdad. Muchísimas felicidades por el trabajo que están realizando. Seguramente les va a ir súper, súper bien con este proyecto, este tercer proyecto que nos entregas. Pues bueno, nada más queda que nos hagas la invitación allá. Hay datos en casita, seguirlos en sus redes sociales, ¿dónde pueden encontrar más su trabajo? Sí, pues pueden encontrar la música en Facebook como José Ramiro. En SoundCloud como Ramiro García, o en Revered Nation como José Ramiro. Y en Instagram también como José Ramiro. Ahí está, pues José Ramiro en todas las redes sociales, estuvo con nosotros. Ramiro García y Emiliano García, muchísimas gracias chicos. No, al contrario, muchas gracias. Un placer. Igualmente. Y ahora continuamos con más del otro lado del estudio con... Gracias.